Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Entonces hoy, bueno, lo que hemos visto hasta el momento, ¿qué hemos visto? Un resumen. Comenzamos viendo lo que son las simulaciones de Monte Carlo, cómo nos pueden ayudar para hacer análisis sobre las técnicas y sobre las cosas que, digamos, las metodologías que estamos proponiendo, analizar el selvo, la varianza, etcétera, etcétera. Posteriormente, hablamos de pruebas de permutación, de una manera pues un poco corta, digamos, pero bueno, dio como un abrebocas a lo que es la prueba de permutación. Y luego tuvimos un tiempo bastante largo hablando del bootstrap. Son técnicas, todo lo que hemos hablado pues son técnicas que, hablamos de estadística computacional, obviamente necesitamos computadoras. Vamos hoy a hablar de lo que es el Density Estimation, la estimación de una densidad. ¿Y qué es la estimación de la densidad? Bueno, nosotros tenemos una muestra, ¿no? Y nosotros no sabemos de dónde viene. Entonces, usualmente, ¿qué hacemos? Como siempre, asumimos una distribución, decimos que es normal, decimos que viene de una distribución t, o una binomial, o una cuasón, dependiendo de cómo sea la variable, etcétera, etcétera. Pero pues en la vía real, si bien algunas de esas aproximaciones son válidas, válidas, ¿no? Pues no necesariamente son ciertas, porque pues es una suposición. Entonces, algo que se puede hacer y que es parte de una serie grande, digamos, de un área grande de estudio en la estadística, es la estimación de esa densidad de la que vienen sus variables. En lugar de asumir una densidad, una distribución, la estimamos. Ese es un área bien grande. Entonces, nosotros veíamos con el bootstrap, por ejemplo, que podríamos de alguna manera estimar la densidad de ciertos estadísticos, por ejemplo. Entonces, si queríamos saber la media, pues entonces a partir de la generación de media, perdón, de nuestras bootstrap, generábamos una, podíamos hacer una aproximación de la distribución de la media de la muestra sin necesidad de asumir ninguna distribución en los datos. Bien, pero si queremos tener información específica sobre la densidad de los datos, pues tenemos que estimar esa densidad. No estamos hablando en el bootstrap, tratamos de estimar, por ejemplo, la distribución de un estadístico, por ejemplo, para poder sacar intervalos de confianza o lo que sea. Pero, también por uno, lo que otra cosa que uno quisiera hacer es estimar cuál es la densidad de la muestra, no necesariamente del estadístico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se habla con estimación de la densidad. Entonces, tenemos unos datos tenemos unos datos de X1 hasta Xn, de los cuales no sabemos nada, simplemente están ahí. Queremos saber de qué distribución viene. Entonces, podemos estimar esa distribución. Bien, la manera más rápida, más conocida, algo que hemos hecho, incluso en estos días, bastante, es a través del histograma. Entonces, cuando nosotros hacemos el histograma, de alguna manera, estamos estimando la función de densidad de esa variable, ¿no? De esas variables que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, recuerdan, entonces uno tiene A y genera unas muestras aleatorias de tamaño 100, por ejemplo, y tenemos esto A. Si yo dibujo eso, que se me... Si yo dibujo eso, Tengo muchas cosas abiertas. Ahora sí, si yo dibujo esto, pues uno ve una cosa ahí que uno no sabe qué distribución viene, ¿no? Entonces uno que hace, pues dice, y dibuja el histograma y le da una idea de la distribución de los datos. Pero esto que estamos viendo aquí, esto que estamos viendo aquí no es más que una... una que... una estimación de la densidad de los datos. Es una estimación. Porque lo que hemos hecho fue a partir de esos datos trazar este histograma con cierta regla, digamos. Pero realmente esta no es la distribución de la que vienen los datos. Porque ya sabemos que a mí lo genere como una normal. ahora algo bueno es que a medida que yo tomo más muestras, pues ese histograma se va a parecer más a una distribución normal. Pero sigue siendo una estimación de esa distribución, de esa función que uno tiene que ver de densidad. Entonces el histograma es una estimación de la densidad. ¿Cómo hacemos el histograma? Bueno... Esa... Ustedes seguramente lo aprendieron. Bueno, no sé si lo vimos formalmente cómo se hace el histograma. Seguramente en teoría la probabilidad lo vieron. Dice... Bueno, en el histograma básicamente lo que tenemos es nuestras muestras x1 hasta xn. Supongamos que estas muestras están entre 0 y 1. Solamente como para tenerlo más... de una manera más sencilla. ¿Qué otra cosa se asume para el histograma? Se asume que la función de probabilidad o sea, la densidad es suave, es smooth, ¿no? O sea, en otras palabras que no es una función que tiene muchos saltos. una función de este estilo pues va a ser difícil la teoría va a ser difícil de hacerla a partir del histograma, ¿no? Pero bueno, esto es como para tener la teoría. Entonces tenemos unas muestras xy entre 0 y 1 donde sabemos que nuestra función de probabilidad va a ser diferente de 0 solo si está entre 0 y 1. También vamos a asumir que es suave y que además el valor absoluto de la primera derivada de la función es menor o igual que una constante de L. Esto, bueno, para los matemáticos es algo que se entiende, para los que no son matemáticos pues simplemente esto lo que significa es que la primera derivada está acotada. O sea, la primera derivada no puede ser muy grande, simplemente está determinada por un valor L, no puede ser más grande que eso. Entonces, por ejemplo, saltos grandes ¿por qué se me pierde siempre el mouse? No sé por qué se me está perdiendo el mouse. Se le apagó la pila. Ok, eso está mal. bien, entonces, esto lo que está diciendo es que nuestra función no hace saltos de este estilo, por ejemplo. Fíjense que aquí la primera derivada va a ser infinito, ¿no? La primera derivada en este puntito va a ser infinito. Entonces, lo que me está diciendo es que está acotada, es decir, no puede ser infinito. Y entonces, ¿qué hace el histograma? El histograma parte el conjunto de 0 a 1 en varios cosas que llaman los bins. ¿Qué es los bins? Entonces, así como lo vemos en los dibujos que hacemos sobre los histogramas, si tenemos una función de probabilidad, digamos que es esta, pues entonces lo que vamos a hacer es partir nuestra función de probabilidad en pedacitos. Pedacitos, pedacitos, pedacitos. Y lo que vamos a hacer es, esta es la función de probabilidad, esta curva. Si tengo es una muestra que sale de esta distinta. Entonces, algunos de esos, de los valores de esa muestra van a estar por aquí, otros por acá, por aquí, por aquí, los valores de esa muestra. Entonces, lo que hace es contar cuántos, cuántas veces esa muestra cayó por aquí en este bin, cuántas veces aquí, cuántas veces aquí, y por eso lo que tenemos es como un, una cuenta. ¿Cuántas veces? Más o menos. ¿Sí? Y donde haya, pues más, más muestras hayan caído en ese bin, pues vamos a tener una estimación de la densidad pues un poquito, mucho más alta. Entonces, formalmente lo que tenemos es una partición del conjunto de 0 a 1 en m bins, en m pedazos. Los pedazos van de 0 a 1 sobre m, de 1 de m a 2m, así hasta tener el último pedacito. Y entonces, ¿cómo vamos a construir el histograma? Pues entonces, para cada valor de x, ¿sí? que pertenece a uno de los bins, aquí llamamos v sub l, esto es una l, v sub l, entonces el estimador de la densidad a partir del histograma lo que va a hacer es, bueno, la densidad, la estimación de la densidad en ese punto x va a ser el número de observaciones que está dentro de ese bin, v sub l, dividido en n por 1 sobre la longitud de los bins, que en este caso fue la longitud de los bins vamos de 0 a 1 sobre m, entonces la longitud de los bins es 1 sobre m, ¿no? Bien, entonces fíjense que lo que está haciendo ahí es contando cuántos, cuántas muestras me cayeron en ese bin, ¿sí? Divide sobre n y multiplica por 1 sobre la longitud del bin y esto lo hace es para que al final la suma de todos estos pedacitos me tiene que dar 1 porque va a ser una estimación de una densidad y la densidad ustedes saben que la integral da 1 entonces al final la estimación de esa densidad va a ser m sobre n ¿por qué? porque la longitud de este bin es 1 sobre m entonces queda el mg arriba y el n y me queda esto que está acá esta sumatoria ¿y qué significa esta sumatoria? esto es una función indicadora que básicamente es 1 esto va a recorrer todas las muestras de 1 hasta n va a recorrer las muestras de 1 hasta n y esta función indicadora lo que me va a decir es si la muestra x sub i pertenece al bin entonces le pone 1 y si no pone 0 entonces al final esta sumatoria que está aquí lo único que está es contando cuántos bin están perdón cuántas muestras cayeron en ese bin en ese sector ¿no? y entonces al final lo que vamos a tener es un histograma que va a ser de este estilo ¿no? como los que hemos visto un histograma donde la suma de todas estas pedacitos va a ser 1 el área de todos estos y lo que vamos a tener es vamos vamos a tener es que para cada valor de de que pertenezca al mismo bin por ejemplo cualquiera de estos la densidad va a ser constante ¿sí? y así es que construimos el histograma esa es la matemática detrás del histograma ¿sí es claro? ¿alguna pregunta? no, perfecto todo bien, listo perfecto entonces resulta que esto esto es un estimador esto que está aquí o sea el histograma es una estimación de la densidad y entonces como es una estimación pues es un estadístico ¿no? es un estadístico porque es una función de mis datos entonces yo puedo obtener todo lo que puedo obtener aparte de cualquier estadístico como la media la varianza etcétera yo puedo obtener un sesgo yo puedo ver cuál es la varianza yo puedo tener intervalos de confianza porque esto el histograma es un estadístico de mi muestra por lo tanto el histograma es una variable aleatoria ¿no? porque va a depender de la muestra obviamente el histograma que uno ve de su muestra pues es una realización de esa variable aleatoria así como como la media muestral la media muestral es una realización de la variable aleatoria de la media muestral como variable aleatoria o sea digamos si yo tengo yo sé que la media muestra sigue una distribución de bueno por ejemplo la x barra una distribución mu sobre sigma cuadrado sobre n ¿no? entonces esto es una variable aleatoria pero si yo cojo digamos si la coloremos en mayúscula pero yo puedo tener una realización de esa variable aleatoria que es el x barra de mi muestra entonces igual es con el histograma el histograma es una variable aleatoria que tiene una distribución o sea cada puntico de estos es una variable aleatoria que tiene su propia distribución pero pues el que uno ve de la muestra pues es simplemente una realización de esa variable aleatoria entonces yo puedo analizar el sesgo la varianza y todo lo que puedan lo que las propiedades de una variable de un estimador entonces en particular aquí tenemos lo que es el sesgo entonces ¿cuál sería? otra vez en el barato ¿qué le pasa? miércoles se le está acabando la batería del puntero mala cosa vamos a ver entonces tenemos el sesgo el sesgo del histograma va a ser el valor esperado de del estimador menos la variable que yo quiero estimar esta es la densidad y esta es la estimación de la densidad y entonces veamos cuál es el 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 valor esperado de de ese del histograma veámoslo por este lado entonces yo quiero ver cuál es el valor esperado de la estimación dada por el histograma y entonces ¿qué va a ser? eso va a ser el valor esperado de ¿quién? veamos cuál es la fórmula del histograma que la hemos visto aquí matemáticamente m sobre n por esta sumatoria la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la función indicadora de los x y que pertenece en este caso al a este bin no a este bin x pertenece al bin entonces este sería el valor de 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 la estimación de de x ¿no? y entonces esto lo lo podemos sacar esto que nos da m sobre n por el valor esperado de esa sumatoria bueno de hecho vamos a dejar vamos a meterla en ella sobre n entonces fíjense ¿qué es esto? ¿esto qué es? esto es la sumatoria de todos los valores de x sub i que pertenecen a este bin que está aquí b sub l dividido en n ¿no? entonces si y y estamos hablando de valor esperado ¿no? de valor esperado entonces ¿cuál creen ustedes que es el valor esperado de esta sumatoria que está aquí? o sea en otras palabras si si n tiende a infinito ¿cuál será el valor esperado de esta suma? recordemos que yo quiero estimar una distribución digamos que sea esta la distribución y yo tengo este bin escojo este bin de acá entonces si yo tuviera infinitas muestras en este terreno dentro de este bin ¿cuál sería la suma de este conteo? ¿cuál sería este valor que está aquí? o sea eso está poniéndole 1 si x sub i está dentro de ese bin ¿1 bro? no está porque le está poniendo 1 si está dentro de ese bin y estamos en este bin le pone 1 si está dentro de este bin si yo tengo infinitas muestras aquí y yo cuento yo pongo 1 por cada muestra que está dentro de este bin y lo divido entre el número de muestras ¿qué me va a dar? si profe está haciendo como una medida de una especie de media muestrala ahí en el bin no claro está haciendo más o menos más o menos si está haciendo como una especie de media muestra de la i pero fíjense que lo que ese valor esperado va a ser exactamente igual a toda esta área ¿sí lo ven? porque si yo tengo infinitas muestras y le pongo 1 a cada muestra que está ahí y lo divido entre n pues ¿qué estoy sumando? estoy mirando cuál es la probabilidad de estar dentro de ese bin ¿sí lo ven? la proporción de los que participan o que están ahí la proporción de los que pertenecen a ese bin la proporción de los que pertenecen a ese bin y la proporción pues si esto es una función de densidad termina siendo la misma probabilidad de estar en este bin ¿sí lo ven? ¿sí ven por qué esto viene siendo eso? sí profe ¿listo? entonces esto de aquí el valor esperado de esto va a ser justamente el área correspondiente a la función que yo quiero estimar dentro de ese bin y entonces yo puedo escribir eso como si esto es el área lo podemos escribir como m por y aquí vamos a hacer una cosa pues que la integral ¿no? desde el límite inferior de ese bin voy a ponerle aquí el límite inferior del bin hasta el límite superior de ese bin ¿de quién? de p de x de x ¿sí? ¿sí o no? porque eso es lo que está haciendo esto ese va a ser eso va a ser lo que hace entonces esto lo podemos escribir como m por basándonos en la función de distribución acumulada esto va a ser m por f de el límite superior y bueno pongámoslo pongámoslo en términos bien la f del límite superior va a ser ¿cuál va a ser el límite inferior de esto? l sobre m menos f de l menos 1 sobre m ¿sí o no? ¿estamos o no estamos? teniendo en cuenta que f es la función de distribución acumulada de p ¿sí o no? ¿me siguen o no me siguen? ¿están perdidos? esta integral de aquí o sea nosotros sabemos cómo hallar esto ¿no? si esto esto es l sobre bueno esto es l menos 1 sobre m este pedacito este este pedacito de aquí y aquí es l sobre m pues esta integral va a ser lo mismo que restar las dos funciones de distribución acumulada ¿sí lo ven o no lo ven? sí 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 profe ok entonces esto es lo que tenemos por lo tanto el valor esperado de sp gorro x va a ser m por esto que está acá ¿no? bien entonces el valor esperado de sp gorro de x va a ser igual a m por f de l sobre m menos f y de l menos 1 sobre m muy bien y entonces ¿qué sucede? aquí tenemos que hablar aquí tenemos que mirar una propiedad interesante y es que este m es la longitud de esto que está acá ¿no? entonces fíjense lo que hay aquí tenemos f por de l sobre m menos f de l menos 1 sobre m dividido en 1 sobre m es la longitud ¿no? es lo mismo que es lo mismo que está aquí solamente que el m no lo pongo multiplicando sino pongo dividiendo 1 sobre m y tengo esto que está aquí pero a ver si desinvolvamos un poquito la cosa esto es igual a algún px asterisco bueno este asterisco no tiene que ver con el bootstrap esto es igual a un px asterisco donde x asterisco pertenece al intervalo l sobre m coma l menos 1 sobre m y esto nace por el teorema del valor intermedio el valor medio o intermedio no me acuerdo como se dice en el canal teorema del valor medio existe como esta función existe un valor como este p es la derivada de esta f existe un valor dentro de ah y esto es continuo y por eso es que estamos por eso es que pusimos la condición de que era continuo y de que era suave es decir que la derivada existe entonces existe un valor tal que este valor que está aquí es igual a p de x asterisco donde x asterisco está entre lm sobre l y l menos 1 sobre m para los que no son matemáticos no es necesario que lo entiendan muy bien esto que acaba de pasar pero para los que son matemáticos creo que deberían defender entonces por el teorema del valor medio sabemos que existe este punto tal que si p de la derivada de f p de x asterisco va a ser igual exactamente a esto por el teorema del valor medio bien entonces por eso lo que tenemos es que el valor esperado de p gorro de x va a ser un px asterisco menos p de x bien p de x asterisco menos p de x pero ¿qué otra cosa sabemos? podemos volver a aplicar el teorema del valor intermedio porque tenemos p de x asterisco ¿sí? menos p de x y podemos decir que podemos dividir entre x asterisco menos x y sabemos que va a existir algún valor en p' tal que va a ser igual a este va a ser otro x asterisco y entonces podemos decir que esto que está aquí va a ser igual a esto que está aquí ¿sí? porque entonces pasamos este x asterisco menos x a multiplicar de este lado entonces lo que tenemos es que el sesgo del histograma va a ser igual a la derivada evaluada en un punto de x asterisco asterisco que pertenece pues al intervalo del bin por x asterisco menos x ahora no sabemos si esto es positivo o esto es negativo por lo tanto podemos decir que esto es menor o igual que el valor absoluto de esto va a ser menor o igual porque si esto es negativo pues igual va a ser menor entonces al sacar valor absoluto la igualdad se nos convierte en menor o igual y habíamos asumido que la derivada estaba acotada por un valor de l sobre m por lo tanto lo que obtenemos es la derivada estaba acotada de prima x asterisco asterisco estaba acotada ¿no? por cierto valor l este intervalo esto que está aquí del valor absoluto es más pequeño que el intervalo del bin donde el intervalo del bin es menor o igual que 1 perdón si el tamaño del bin es de 1 sobre m por lo tanto esto va a ser menor o igual que l sobre m ¿cuál es la conclusión? ya fuimos por la demostración de esto no es necesario que se la aprendan solamente estoy informando mostrando cómo se hace el sesgo en un punto va a ser menor o igual que l sobre m y recordemos que l este l viene de la cota que le pusimos a la derivada ¿no? entonces ¿qué mira qué hay aquí? primero el sesgo va a ser menor o igual que l sobre m si m crece si m crece o sea si m tiene infinito por ejemplo ¿qué va a pasar con el sesgo? se vuelve cero se vuelve cero exacto y tiene sentido porque ¿qué es m? m es cuántos sectores hice cuántos bins tengo entonces a medida que yo hago más y más y más bins pues va a acercarse a la densidad la la función de densidad de la muestra a la función de densidad del claro exacto va acercándose entonces fíjense lo podemos ver aquí un poquito rápidamente aquí vamos a hacer un caso pues extremo poner un montón de esta manera que este histograma debería ser un buen estimador listo pero bueno ahí fíjense que estamos recuerden que cada cosa estas son pedazos donde es constante y claramente esta no es la densidad a ver lo que pasa es que lo estamos viendo con los con los palitos yo no sé cómo hacer para que no se vean los palitos a ver si podemos verlos sin los palitos hace un base security border no tomado para verlos sin los palitos a ver si esto sirve no no quisiera verlos sin los palitos bueno imagínense que estos palitos o sea estas líneas verticales no están o sea lo que está aquí constante esa será la estimación o sea claramente esto no es una distribución normal porque la distribución normal no es constante en ningún punto pero fíjense que yo puedo cambiar el número de bins entonces creo que es con DW ok el número de bins lo cambio con breaks 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 pues breaks igual 10 entonces eso es con 10 bins entonces fíjense que pues ahí es la misma lo que pasa es que tengo 10 bins le pongo 100 pues fíjense que cada vez se va pareciendo más a una distribución normal obviamente va a ser cada vez más y más difícil dibujarlo por los palitos por eso quería quitar los palitos pero lo que sí quiero que vean es que a medida que aumento el número de bins se me va apareciendo más y más y más a la distribución que yo quiero estimar ¿sí? y esto tiene sentido y si se me va apareciendo más y más y más quiere decir que el sesgo es igual a 0 el sesgo a medida que aumenta pues se va volviendo 0 a medida que aumenta el número de bins se va volviendo 0 pero recordemos que es una variable aleatoria ¿no? entonces tenemos que no solamente analizar el sesgo sino analizar también ah bueno y otra cosa está acotada también por esto por la densidad entonces fíjense que el sesgo va a ser menor o igual que perdón la densidad no de la derivada va a ser menor o igual que L sobre M donde L es esa cota que tenía la derivada entonces ¿qué quiere decir esto? que en lugares donde la derivada sea muy alta pues entonces va a haber un sesgo grande ¿y qué significa que la derivada sea muy alta? entonces por ejemplo si yo tengo una función de este estilo por ejemplo a ver por ejemplo así que tenga un pico ¿sí? y esta es la función de densidad que yo quiero estimar pues va a tener problemas estimando la densidad por este lado ¿por qué? porque el bin el bin el histogram pues va a intentar como cortar ese pico ¿no? y tiene sentido ¿no? creo que tiene mucho sentido pensar así o sea la la estimación de mi densidad va a ser mala o bueno va a estar sesgada en los lugares donde la derivada sea muy fuerte y esos son lugares donde la densidad tiene picos y obvio si estamos hablando pues de la distribución normal pues la distribución normal no no tiene picos pero en la vida no todo es distribución normal también hay distribuciones que son muy 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 picudas entonces esas van a tener problemas ahora analicemos la varianza ¿qué pasa con la varianza? con la varianza tenemos un proceso similar tenemos que la varianza de esto de aquí pues va a ser recordemos que de gorro n de x es igual a n sobre n por la sumatoria de igual 1 hasta n de el indicador y entonces si sacamos la varianza de esto pues tiene que venir este m cuadrado sale m cuadrado me queda la varianza de esto que está aquí ¿no? y la varianza que esto está aquí nosotros podemos ver esto de acá como bien lo dijeron como una proporción como una variable binomial entonces la varianza de una binomial pues viene siendo recordemos que la varianza de una binomial es p por 1 menos p ¿no? entonces viene siendo la probabilidad de x sub i pertenece a bl por 1 menos esa misma probabilidad ya vimos que esta probabilidad de acá pues viene siendo dada por por la derivada por la integral y todo eso y podemos aplicar el teorema del valor medio etcétera etcétera y llegamos entonces a que la varianza del estimador es esto que está aquí y ahora fíjense que pasó con la varianza ahora m está en el numerador fíjense que aquí m está en el denominador mientras que aquí en el sesgo en la varianza m está arriba entonces ¿qué pasa cuando m tiende a infinito? o sea cuando se aumenta el número de vines ¿qué pasa con la varianza? la varianza se hace también infinita la varianza se hace grande entonces fíjense lo que sucede si m si el número de vines crece el sesgo disminuye pero si el número de vines crece la varianza aumenta entonces eso nos hace recordar un poco lo que hablábamos en estadística matemática lo que es el bias variance trader ese compromiso ese juego que hay entre el sesgo y la varianza que no puedo tener los dos al mismo tiempo buenos o sea si disminuyo el sesgo me aumenta la varianza de mi estimador si me aumenta la varianza me va a disminuir el sesgo y viceversa si disminuyo la varianza pues me aumenta el sesgo entonces aquí este m tiene un componente regularizador es decir me va a cambiar un poco el sesgo y la varianza y la idea es encontrar un m óptimo digamos y por eso cuando cuando uno coloca aquí his sin nada de acá simplemente lo coloca no le dice cuánto él ya le da una vaina ahí y eso ¿por qué? porque si usted va a help fist y mira pues breaks que es el parámetro que dice cuántos vines escoger lo hace con una técnica que se llama Sturlus bueno aquí no 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 lo que está haciendo es escogiendo de una manera automática esa cantidad de vines ¿sí? a partir pues de de unas técnicas pues que hay para escoger esa cantidad ¿bien? pero entonces ese esa cantidad de vines pues está influyendo en cuál va a ser el sesgo y la varianza si aumenta la cantidad de vines pues entonces disminuye el sesgo pero aumenta la varianza y eso lo podemos ver aquí miren digamos cuando tenemos pues cien mil muestras pues no no es muy grave ¿no? pero pongámosle menos muestras que son muchas entonces así miren y hacemos el histograma y bueno eso se ve decente vamos a ver breaks así y pongámoslo de esta manera a ver hagámoslo primero con 10 breaks no con 20 breaks pero fíjense y quiero quiero ver quiero empezar a ver el sesgo fíjense la varianza fíjense que la varianza no es mucha ¿no? o sea entre estos todos los histogramas que estoy haciendo pues no se notan bueno ahí se notó bastante no se nota mucho la cantidad de la manera como varía el histograma lo que pasa si hago 200 breaks entonces fíjense que ahora los histogramas van cambiando mucho ¿sí? y van cambiando porque la varianza del estimador ha cambiado ha aumentado bien y eso a eso es a lo que se refiere con el hecho de que de que al aumentar la varianza pues al aumentar la cantidad de bienes la varianza del estimador aumenta y uno puede cuantificar eso mediante una simulación de Monte Carlo puede generar infinitos histogramas muchos histogramas y cuantificar la varianza del estimador ¿no? bueno ok bueno y este es el error cuadrático medio recordemos que el error cuadrático medio lo vimos en estadística matemática también pues se calcula como el sesgo al cuadrado más la varianza y esto da una especie como de trata de cuantificar un poco ese trade ese bias variance trade si yo tengo un min square error bajito pues es como si estuviera controlando más o menos al mismo tiempo el sesgo y la varianza y pues metiendo los resultados que tenemos nos da que el error cuadrático medio tiene esta fórmula que está aquí por lo tanto uno puede darse cuenta que el m para la cantidad de vines pues suma y resta al mismo tiempo esto es más o menos como una especie de cuadrática algo aquí lo que está haciendo entonces que tenemos aquí si m es muy grande la primera cantidad que es esta parte de aquí que es el sesgo va a ser pequeño mientras que la segunda esta parte de aquí que corresponde a la varianza va a ser grande y eso es lo que uno llama under smoothing o sea en español les debo la palabra under smoothing y cuando m es muy pequeño entonces lo que vamos a tener es que el sesgo es grande porque esta parte va a ser grande pero la segunda parte la varianza es pequeña y eso es lo que se llama over smoothing bien o sea aquí cuando cuando m es grande no estoy haciendo smoothing no estoy suavizando la función no estoy suavizándola lo suficiente pero cuando y cuando m es muy pequeño pues estoy suavizándola demasiado bien miramos si aquí vamos a a dibujar a ver cómo hacemos esto hacerlo a las malas siempre se me olvida cómo hacerlo aquí dibujé una distribución normal ¿no? pues fíjense qué pasa si yo primero cien y hago el histograma de esas cien pues eso es no tal vez muy poquito así listo y yo le dibujo encima la distribución normal ahí está la distribución normal entonces fíjense que ahí pareciera que estuviera más o menos bien dibujemos una cantidad fija de un histograma con una cantidad fija de saltos digamos que sean cinco saltos cinco sectores cinco bins es eso que está fíjense que qué pasó se suavizó mucho la curva o sea hemos hemos suavizado demasiado la curva hemos hecho under smoothing hemos nos quedamos por fuera de toda esta parte que está aquí aquí hay como mucha mucha parte que se se estima mal ¿sí? pero qué pasa entonces si hacemos cien breaks entonces ya no hicimos under smooth over smooth sino que hicimos under smooth ¿sí? porque entonces ahora lo que está pasando es que debimos haber suavizado mucho más para poder encontrar para poder estimar de una mejor manera la 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 encía entonces vamos a ponerles aquí este dibujito vamos a hacerlo aquí para que les quede para que les quede una vez ahí igual ahí pinte la distribución normal de una manera muy rudimentaria si pongámoslo con breaks con una cantidad de breaks igual a cinco por ejemplo la gente con una cantidad de breaks igual a cinco si entonces aquí lo que tenemos es over smooth de este lado under smooth de este otro listo la salime de ahí lo siento listo listo alguna pregunta todo claro bueno me alegro mucho bueno listo entonces esto es una buena introducción esto es lo primero que uno hace cuando hace cuando cuando bueno esto es lo que ya sabíamos ya sabíamos cómo estimar la densidad lo hacíamos a partir de un histograma lo aplicamos aplicamos la fórmula la fórmula no la función y nos daba y eso era lo que hacíamos y bueno funciona la mayoría de las veces pero tenemos que entender que la mayoría de las veces también hay un montón de oportunidades en que el histograma no es una buena manera de estimar nuestra nuestra densidad al menos visualmente está bien nos da una idea pero puede no ser de la mejor manera siempre preguntas yo por ahí que tienen el micrófono abierto a propósito o sin culpa hay que ven a propósito sin culpa ah listo bien la del histograma es la técnica clásica para estimar la densidad pero una de las más famosas realmente es una cosa que llama la estimación de la densidad basada en kernels entonces la ventaja que tiene el kernel es que nos da una estimación mucho más suave fíjense que la estimación del histograma es por trozos ¿no? y pues realmente si pretendemos estimar una densidad por pedazos pues claramente no está bien porque digamos por ejemplo si queremos estimar una normal como por ejemplo aquí pues estimándola por pedacitos pues estamos realmente cometiendo bastante bastantes errores digamos visualmente nos sirve para tener una idea pero claramente esto no es una buena estimación yo preferiría si voy a estimar una densidad normal preferiría una curva mucho más suave mucho más continua sin saltos ¿no? pues eso es lo que intenta hacer la estimación de densidad por kernel entonces aquí tenemos la estimación dada por el histograma en verde y tenemos la estimación dada por la estimación de kernel basada en el kernel ¿cuál creerían ustedes que es mejor en así visualmente en este caso ¿cuál creen que tiene más sentido para una variable para una variable aleatoria continua pues la del kernel porque es continuo la azulita claro la del kernel claro ahora va a depender no porque digamos si estamos si sabemos que nuestra variable aleatoria es discreta pues hombre el histograma lo hace muy bien pero si es continuo pues el histograma si bien se parece pues no claramente no me está dando lo que yo esperaría que me diera entonces efectivamente ahí la azul sería mucho mejor entonces ¿cómo hacemos eso? tenemos estos datos que ya vienen en R que se llama una base de datos Faithful Faithful perdón R tiene unas bases de datos ya ahí metidas ¿no? a ver si nos dice que es sí entonces Faithful es una base de datos que ya tiene reincorporada que dice que es el tiempo de espera entre erupciones y la duración de la erupción de un geyser en el Yerus National Park en Wyoming y en Estados Unidos entonces eso es lo que tenemos y si dibujamos el histograma de Faithful esto es lo que obtenemos que es lo que está allá en el dibujito en el dibujito de la diapositiva y si hacemos para hacer la estimación por kernel utilizamos esta función que fíjense que la hemos utilizado varias veces density y la tenemos density que la hemos utilizado de hecho la utilicé aquí indirectamente y esto es porque no me sé cuál es el comando en R para dibujar la distribución normal entonces la estoy estimando a partir de 100.000 variables aleatoras normales sí entonces yo sé que si tengo muchas pues la estimación va a ser buena pero es que density lo que está haciendo es estimándola kernel density estimation entonces y fíjense que yo siempre que intentaba mirar cuál era contrastar la distribución generada por un muestreo tipo gustra pero todo eso con la verdadera pues usaba la density ¿por qué? porque la density tiene una mejor estimación que el histograma entonces aquí cuando yo estaba comparando el histograma con la normal lo estaba realmente estaba era comparando el histograma con una estimación de la normal basada en el kernel entonces claro ¿cuál es mejor? ¿el histograma o la estimación basada en el kernel? pues la estimación basada en el kernel ¿no? bueno aunque aquí estoy haciendo trampa debería buscar en R cómo es cómo es que se dibuja la distribución normal no es tan difícil a veces la hago a veces me acuerdo cómo es que es pero entonces ya saben con density estamos haciendo eso entonces dibujemos aquí para para faithful ahí tenemos las dos estimaciones ¿bien? ¿preguntas hasta el momento? ¿cuál es el momento? no bueno entonces formalmente ¿qué es la estimación de la densidad por kernel? bueno pues recordemos cómo lo tenía el histograma ¿no? ahí está grave esto del puntero bien entonces recordemos cómo era la estimación del histograma de x venía siendo igual ¿cómo era? m sobre n sumatoria de y x y perteneciente a b sub l ese era el histograma este era el histograma entonces pensemos en algo distinto aquí lo que está pasando es que cogemos un bloque y todo lo metemos en el mismo bloque y todo lo cogemos como constante pero entonces en lugar de hacer esto así como lo estamos haciendo con el con el histograma pues vamos a mirar es por pedacitos a ver si aquí lo tengo vamos a hablar de la definición formal inicialmente y luego les explico bien cómo funciona entonces así es que se estima la la densidad por kernel es 1 sobre nh por la sumatoria de una función k la función k la vamos a llamar el kernel y luego hablamos un poquito de eso aplicada sobre todos mis datos menos el punto donde donde quiero estimar la densidad dividido en h y este h de aquí es lo que esto se llama el smoothing bandwidth es decir el ancho de banda fíjense que hay una relación entre este ancho de banda y el número de bins o sea va a haber una relación entre este ancho de banda y 1 sobre m donde 1 sobre m es el tamaño del bin va a haber una relación que luego vamos a mirar un poquito porque este h va a controlar la cantidad de suavizado de smoothing que va a ser el kernel y entonces fíjense que esto es una función kernel que va a ser aplicada sobre este valor que está aquí y entonces cuáles son qué es bueno cómo podemos escoger un kernel la función kernel tiene unas propiedades es una función simétrica la integral es igual a 1 y los límites tanto a la izquierda como a la derecha tienden a 0 entonces por ejemplo un ejemplo típico de una función kernel es el kernel gaussiano aquí está el kernel pero no es el único kernel es decir aquí esto simplemente está como K o sea puedo usar cualquier función que sea tipo kernel y aquí tenemos varios tipos distintos de kernel el kernel gaussiano el kernel el kernel el kernel el kernel y con las fórmulas de estos entonces uno puede escoger cualquier tipo de kernel y lo mete aquí y tiene una estimación de la densidad por kernel entonces como como está que lo que está haciendo ahora sí que ya sabemos que es un kernel y todo eso que es lo que está haciendo la estimación por densidad de kernel entonces miremos esta gráfica que está acá esta es una gráfica que esta es una muestra de tamaño 6 cada barrita negra cada barrita negra corresponde a un valor de mi muestra entonces en otras palabras lo que yo tengo es aquí unas muestras que están más o menos digamos 0.15 0.16 0.2 fíjese que este 0.15 es esta negrita es esta 0.16 yo la escogí como esta y esta es 0.2 esta de aquí va a ser como una especie de 0.5 esta 0.7 y 0.8 digamos que esta es mi muestra cada barrita negra corresponde a donde está mi muestra y a cada barrita negra yo le estoy colocando un kernel y entonces al final la estimación de mi encía va a ser la suma de todos esos kernels fíjense que este punto aquí pues va a ser la suma de estos tres que están aquí entonces obviamente me va a dar lo más alto posible entonces si tengo muchos valores alrededor de un punto pues entonces me va a dar una estimación de la densidad bastante alta fíjense que con el histograma en lugar de hacerlo así suave lo que estaba asumiendo era simplemente de estos tres y los mete los tres en un punto o sea si hubiera hecho un histograma de esto me hubiera dado algo así no más pero los tres tienen el mismo nivel de densidad ¿verdad? no, 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 no no tienen el mismo nivel de densidad porque es que ahí esos tres no significa la densidad ahí esos tres significa es ¿dónde está mi muestra? aquí, aquí, aquí aquí, aquí tengo seis muestras entonces si yo hiciera el histograma de estas seis muestras yo hubiera obtenido algo así bueno como aquí hay tres junticas pues iba a ser alto ¿no? bueno un poquito más alto como hay tres junticas iba a ser aquí alto aquí como hay solo una pues iba a ser una y aquí como hay dos pues iba a ser como esto y este hubiera sido el histograma bueno ahí en rojo no sé si alcanza a ver en rojo esto que está aquí en rojo hubiera sido el histograma de esas de esos datos que yo que creé ahí ¿sí? ¿sí lo ven? sí señor sí profe mientras que al aplicar un kernel en este caso un kernel gaussiano una estimación de densidad de kernel gaussiana pues eso es lo que está lo que está haciendo entonces está sumando el efecto de valores que están cercanos al punto entonces por ejemplo para hallar la densidad en este punto que está aquí pues no solamente toma la densidad que está de esta que está ahí claramente sino que hay un pedacito que le mete de este y un pedacito que le mete de este y de hecho también hay un pedacito de esta y de esta de esta por eso los kernels tienen una forma de este estilo porque lo que me están diciendo es si mi muestra está muy cercana al centro del kernel pues va a tener un impacto alto sobre la densidad en ese punto pero si mi muestra está lejos del kernel lejos del centro del kernel pues el impacto va a ser cortico pequeño entonces fíjense que si analizan esta esta función que está aquí para un punto x está sumando el valor de todos estos kernels centrados o sea el valor de la función kernel centrada en x porque aquí aquí lo que me está diciendo es x y menos x esto es como si estuviéramos corriendo esta al valor de x y entonces si mi muestra están cerca de x pues va a tener un valor bastante grande y si están lejos pues va a tener un valor pequeño y eso es lo que está haciendo esto que está aquí si si ven eso todo bien si profe bien y ahora hay diferentes kernels y dependiendo del kernel pues vamos a tener una estimación distinta entonces el kernel gaussiano me da me da esta estimación el kernel uniforme me da esta fíjense que este kernel uniforme no quiere decir que sea el histograma es distinto ¿no? y el epaneshnikov pues me da esto que está aquí y como podemos escoger estos kernels a través de de nuestra función density utilizamos el parámetro kernel es de que esta función density por defecto utiliza el gaussiano pues por eso yo sé que va a ser bueno aquí va a hacerlo bien pues porque está usando lo que está tratando de estimar una una gaussiana a partir de gaussiana entonces lo va a ser bien pero puedo escoger el gaussiano el epaneshnikov rectangular este rectangular es el mismo uniforme que está escrito en la diapositiva triangular bueno hay varios entonces fíjense que podemos dibujar las tres estimaciones utilizando los tres diferentes kernels y dependiendo del kernel que use pues va a tener obviamente no es que haya un kernel mejor que el otro hay casos en que un kernel va a ser mejor que el otro pero no para todos no para todos y en estos tenemos el resultado para tres diferentes este es el gaussiano este es el uniforme o rectangular y este es el epaneshnikov bueno ahora fíjense que dentro de la fórmula de la estimación por kernel pues incluye un h este h es lo que se llama el ancho de banda y está relacionado con el tamaño de del del bin que en el caso del histograma juega un rol parecido a eso y entonces eso va a ser va a ser importante a la hora de 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 nuestra estimación cuál es el valor de ese de ese kernel cuál va a ser el valor perdón cuál va a ser el valor de ese h que h es el ancho de banda y entonces vamos a ver no pero primero veamos aquí la diapositiva esto es lo que está haciendo el valor de h entonces cuando h es muy pequeño la curva verde lo que estamos haciendo es under smoothing es como cuando el número de bines era muy era era muy pequeño también era muy grande cuando es muy grande h pues estamos haciendo over smoothing fíjense que aquí hacemos over smoothing claramente aquí estamos como suavizando demasiado la función mientras que en la verde estamos permitiendo demasiado demasiada variación en la función la verde es under smoothing la marrón es over smoothing como controlamos ese parámetro pues en nuestra función density hay un parámetro que se llama bw bw es justamente el ancho de banda bandwidth el h por defecto él escoge un basado en un en una técnica pues para para escoger ese 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 kernel ese ancho de banda pero uno puede determinarlo hacerlo entonces con que colocando bw igual 1 bw igual 3 o bw igual 1 igual 10 y entonces lo que tendríamos aquí sería aquí sería con bw igual 1 con bw igual 3 con bw igual 10 ahí tendríamos el efecto de el ancho de banda bien hay profe qué pena sí como que copié mal un de los mutis es cuando uno suaviza mucho anote yo no no andrés mutis cuando no suaviza mucho ok gracias se permite bastante se permite bastante sí porque over es mucho es como sobre sobre smoothing sobre sobre suavizar sí lo que pasa es que como así lo había notado tal vez tal vez lo dije mal antes de pronto lo dije yo mal a ver si está aquí mal es más confiado no sí está bien está bien aquí está bien gracias bueno antes de pasar aquí preguntas cómo funciona la estimación por densidad del kernel en el density estimation bien entonces fíjense que una de las cosas interesantes de este kernel density estimation es que nos permite como su nombre estimar la densidad de la cual vienen nuestros datos y entonces si recuerdan el bootstrap que intentaba hacer el bootstrap el bootstrap intentaba generar nuevas muestras de la misma distribución de la que venían mis datos y a partir de esas nuevas muestras pues podía entender cuál era el comportamiento de el 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 estadístico para estudiar puede ser que en el density estimation no me está generando nuevas muestras sino que me está estimando la densidad de la que vienen mis datos entonces en teoría yo podría estimar esa densidad y generar nuevas muestras sí o sea a ver a ver si lo podemos visualizar aquí un poquito este es nuestro facebook y bueno vamos a a decir que vamos a decir si lo tenía mal vamos a decir que tal vez que W sea de un 3 la mejor opción entonces estimamos nuestra densidad a partir de un kernel gaussiano y una ancho de banda tipo 3 que nos da la la curva verde nos da la curva verde entonces que pasa que nosotros podemos generar muestras aleatorias de la distribución que me está dando la curva verde a ver la curva verde venga esta es nuestra curva verde y esto es una función de distribución esto es como si fuera la normal la normal es una función de distribución esto es otra función de distribución y yo puedo generar muestras aleatorias a partir de esta función de distribución y como lo hago aplicando esto que está aquí entonces al hacer sample y todo esto lo que estoy generando es nuevas muestras aleatorias de esta distribución verde ahí está ahí hay 15 de esas fíjense que si yo hago a ver si yo hago el histograma de eso fíjense que me va a dar algo recuerden que el histograma es una estimación de la densidad fíjense lo que hice generé muestras aleatorias a partir de la distribución que estimé utilizando mis datos utilizando kernel density y dibujo el histograma de eso ahora le dibujo encima la que yo había inicialmente estimado y resulta que se parecen ¿por qué? porque lo que estoy haciendo es generando muestras aleatorias de a partir de la distribución que yo estimé entonces ¿qué podríamos hacer como una alternativa al bus estimar la distribución y hacer simulaciones de monte carlo basados en esa nueva en esa nueva distribución que estimamos recuerden lo que lo que hace la simulación de monte carlo tenemos simulamos datos a partir de una distribución y analizamos los estadísticos ¿cierto? bueno pues ¿y qué hace el bootstrap? como no conozco la distribución de la que ven asumimos que no conoce la distribución pues entonces genero muestras de bootstrap y genero el estadístico para poder generar la distribución del estadístico eso también lo puede hacer pero con el kernel density estimation puedo estimar la densidad y generar hacer simulaciones de monte carlo con esa densidad que estimé ¿si me explico? ¿si ven las cosas que estoy diciendo? o sea vamos a hacer un pequeño ejemplito aquí entonces vamos a mirar la poasón entonces poasón rpois n igual 100 por ejemplo n y lambda pongámosle 2 entonces digamos que estamos generando a partir de esta distribución que está aquí ¿no? de la distribución de poasón entonces si yo quiero hacer un análisis tipo monte carlo de la distribución de poasón digamos que queremos hacer un análisis tipo monte carlo de la varianza de la distribución de poasón entonces ¿yo qué haría? entonces primero hago un forno y hasta m ¿no? es que m sea 10.000 y genero muestras de la monte carlo de la de la densidad de poasón y calculo la varianza vamos a guardarlo en el vector b espero que lo que hemos hecho todo este tiempo ¿sí? ¿listo? entonces ahí voy a poner una una semilla pues aquí cuando hago este proceso que está aquí lo que estoy haciendo es generando la distribución digamos de la varianza del estadístico de la varianza de una distribución de poasón que sería más o menos esto ¿no? ¿cierto? ¿me siguen? claro pero bueno vamos a hacer no hagamos 100 porque si hacemos 100 entramos en punto de grandes muestras y todo parece normal entonces hagamos solo 10 hagamos solo 10 digamos que en ese a 10 para que no sea tan normal la cosa bueno ahí ya no parece normal ¿sí? y eso es lo que tenemos ahí podemos hacer análisis bueno cuál es la media de eso es decir el valor esperado va a ser exactamente 2 ya está bien el valor esperado de la varianza de una poasón es lambda eso lo sabemos teóricamente pero podemos incluso saber cuál es la varianza del estimador de la varianza aquí está 1.05 y a partir de aquí podemos también obtener intervalos de confianza exactos bueno cercanos al exacto del estimador de la varianza entonces el intervalo de confianza el intervalo de confianza por ejemplo digamos eso es lo que nos interesa el intervalo de confianza puede ser el cuantil 0.05 bueno 0.025 y el cuantil 0.975 y ahí hemos generado nuestro intervalo de confianza al 95% ¿sí? recordemos que como esto es muestra pequeña tamaño 10 utilizar aquí el intervalo de confianza de la normal que es lo que hubiéramos hecho si bien n hubiera sido grande hubiera sido un error ¿sí o no? ¿por qué? porque fíjense que esto claramente no tiene una distribución normal entonces nos hubiera dado un intervalo de confianza llano del 95% ¿sí? ¿sí me siguen con eso? ¿todo bien? sí, profe ahora ahora este estudio lo podemos hacer porque estamos simulando con Montecarlo de una poasón exacto pero si yo lo único que tengo son estos datos de pronto yo no sé cómo nos vaya a ir pero bueno y lo único que tengo son estos datos pues no es mucho lo que podemos hacer suponiendo que es lo único que tenemos bueno hagámoslo un poquito más agradable porque si no nos va va a ser un poco difícil este es el intervalo de confianza vamos a ver cómo se ve bueno ahí se ve más normal pero no está tan normal utilicemos el kernel density estimation para ver cuál es la densidad de eso entonces esta es la densidad de ese estimador de la varianza ¿bien? pero bueno yo lo que tengo es solamente estos datos imaginemos que tenemos esos datos y queremos por así decirlo estimar cuál es el sesgo de la varianza de la varianza de estos datos que he recibido ¿sí? entonces ¿cómo lo puedo hacer? pues del estimador de la varianza entonces si yo solo tengo esto recordemos ya lo que está detrás de esto no lo sé simplemente recibo la x pero no sé qué es la x esto lo puedo calcular porque sé de dónde viene la x pero en la vida real no lo voy a saber entonces puedo pero puedo estimarlo entonces puedo estimarlo a partir de por ejemplo la función de la 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 entonces estimamos la distribución de esta x y tomamos muestras utilizando esta cosita que está aquí entonces ya en lugar de generar x es de esta manera generamos x es basadas bueno generamos x es basados en la estimación por kernel si que tamaño 20 y calculamos bueno sabe que vamos a hacer ambos para y de paso comparamos y calculamos nuestro estimador de la varianza basado en generar las muestras a partir de la estimación por kernel ¿sí? ¿sí? desde aquí estamos estimando la densidad y luego estamos generando muestras aleatorias a partir de esa estimación de la densidad y calculamos la el estimador de la varianza vamos a ver qué tal nos va entonces este va a ser el intervalo de confianza si sabemos bien la distribución y este va a ser el intervalo de confianza asumiendo estimando la distribución a partir del kernel del kernel density estimation y esperemos a ver cuál va a ser la diferencia bueno ahí está obvio no es perfecto no es perfecto pero esto aquí es si exactamente conocemos cuál es y esto es si estimamos la distribución entonces veamos cómo se verían esos histogramas vamos a ver cómo vamos a dibujar la mejora esta sería la generada por la 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 simulación de monte carlo neta digamos y esta sería la generada a partir de la estimación hay una diferencia obviamente pero digamos que se parece mucho más a que si lo hiciéramos por la normal y esto pues puede expandirse a medida que aumentamos la cantidad de datos pues no nos va a dar un mejor un mejor resultado si si vemos lo que si ven la idea de lo que se está haciendo si señor lo que recuerde guardarle el script voy a hacerlo ya antes de que se me olvide listo bueno ahora esto tiene otras otras aplicaciones también por ejemplo en pruebas de hipótesis y cosas de ese estilo recordemos que una prueba de hipótesis puede estar haciendo cosas como la prueba de hipótesis puede ser que las dos distribuciones de de la que vienen mis datos son iguales ¿no? y entonces si yo estimo por un lado una una distribución yo tengo dos muestras distintas dos 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 sets de dos muestras estoy tratando de hacer la prueba de hipótesis de que mis dos sets de muestras vienen de la misma distribución pues si yo genero hago una estimación de mi distribución de una de mis muestras y luego hago la estimación de mi distribución de otra de mis muestras y comparo y si se parecen pues puedo 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 estar diciendo que tal vez son la misma distribución hay unas medidas específicas para para hacer este tipo de prueba de hipótesis pero eso es un uso otra cosa otra cosa para la cual se usa esto y es muy famoso y voy a hablar un poquito de eso porque me parece súper interesante y es para clustering para clustering pero para clasificación o sea imagina que usted tiene una muestra bueno tiene un problema de clasificación es un problema de clasificación usted tiene datos de unas personas datos de unas personas datos de personas dígase no sé no sé sexo promedio de las materias carrera que estudia etcétera etcétera y por cada una de estas personas tiene si consiguió trabajo o no consiguió trabajo después de graduarse por ejemplo por cada una de estas personas cada una de estas linecitas son los datos de una persona sexo edad carrera que estudió promedio estrato bueno todas esas cosas y por cada una se midió si al año tenían o no tenían trabajo por ejemplo esto es un un problema de clasificación y ahora si usted tiene esto lo tiene histórico esto es viejo lo tiene el año pasado y ahora usted llega a este año y usted está estudiando y usted tiene todos estos datos los mismos datos que tenían las personas antes y quiere saber si en un año va a tener trabajo o no ¿sí? es una pregunta válida ¿no? entonces ¿qué puede hacer? bueno coja todos los que sean uno aquí todos los que sean uno ¿sí? bueno todos estos que aquí también son uno y cada uno de estos va a tener un vector x aquí ¿no? ¿no? uno va a tener un vector x y aparte que va a ser su muestra estime la densidad de la que viene en esta muestra obviamente sería una muestra multidimensional pero imagínense que es solo multivariable perdón pero imagínense que es solo una variable entonces usted estima la densidad de esos y va a tener esta densidad y ahora coja todas las rojas es decir estas que están aquí y estos van a tener sus propias x ¿no? y estime la densidad de esas x se le da una cosa rara y ahora usted tiene este nuevo y usted quiere ver si va a ser uno de esos bueno pues mire si es uno ¿cuál sería la probabilidad de estar en este uno? entonces digamos que cayó por aquí entonces usted puede mirar como en la prueba de hipótesis ¿no? esta que está aquí pero bueno aquí se me están cruzando mucho y no me van a servir para el ejemplo entonces voy a ponerlas de tal manera que se cruzan un poco las dos densidades juntas y resulta que usted hizo un estadístico llame el estadístico que quiera y entonces le dio por acá y entonces por ejemplo si la verde es cierta esta sería la probabilidad de que la verde fuera cierta por ejemplo pero esta sería la probabilidad de que la roja fuera cierta entonces en este en este ejemplo usted ¿qué haría? ¿clasificaría como verde o como rojo? ¿qué haría en este como rojo profe no porque está no está en las colas está más hacia la mitad en cambio en el lado verde está más hacia la cola no pero el rojo en el rojo mire que pero la de si está mejor en la verde estaría en esta la roja estaría en esta colita mientras que la verde estaría en este pedazo grande ah en la línea negra ok en la línea negra o sea aquí esta muestra que está que está por aquí sería más probable que fuera verde o que fuera roja ¿no les parece? sí entonces y estas verdes y esta roja esta encía verde y esta encía roja se generaron estimando la densidad a partir de por ejemplo un kernel density estimation entonces nos sirve para problemas de clasificación la estimación por densidad de kernel ya hay muchos algoritmos de clasificación que usan la estimación por densidad de kernel también nos usan también se usan para para clusterización ¿qué es clusterización? armar grupos entonces por ejemplo usted tiene unas variables y hace una especie de estimación por kernel y encuentra una estimación de este estilo pues entonces usted puede identificar puntos lugares donde haya una gran acumulación de valiables y esos van a ser sus clústeres sus grupos esto va más allá de lo que vamos a ver hoy pero solamente les estoy mostrando por qué esto de la estimación de la densidad es algo útil muy útil bueno no hablamos de ok entonces el sesgo el sesgo de la estimación por kernel no vamos a entrar en detalles pero el sesgo por la estimación por kernel tiene este es el resultado ¿qué significa esto? esta parte de aquí esto quiere decir que que decrece a medida a la misma velocidad la que crece h al cuadrado entonces esto digamos así no le para en vuelo para los matrimonios los que sepan la notación pues chévere los que no pues asuman que esto simplemente es algo que se va para cero entonces basémonos en esta parte roja que está aquí ¿qué pasa si h aumenta? bueno ¿qué pasa si h disminuye? perdón o sea si el ancho de banda se vuelve pequeño ¿qué va a pasar con el sesgo? se hace cero también se hace cero ¿sí? si h se va para cero el sesgo se va para cero entonces si el ancho de banda se vuelve pequeño entonces el sesgo se vuelve pequeño pero si el sesgo si el ancho de banda aumenta pues el sesgo aumenta ¿no? entonces está un rol del smoothing va a controlar el smoothing por lo menos va a controlar el sesgo ¿qué pasa aquí también? que va a depender de la segunda derivada en ese punto entonces ¿qué significa eso? de nuevo si hay un pico muy fuerte en la densidad pues va a haber mucho sesgo en ese punto ¿bien? este miosu k es una constante que depende del kernel entonces no nos interesa entonces ¿qué significa esto? que el sesgo de la estimación por kernel disminuye a medida que disminuye el ancho de banda pero también el sesgo va a ser alto en los lugares donde la función que yo quiero estimar tenga un pico o sea la picosa o sea como por ejemplo ¿sí? en este tipo de cosas pues va a haber un sesgo alto ¿por qué? ¿por qué? porque el kernel va a intentar hacer un smoothing de eso entonces va a perder la posibilidad de alcanzar ese sesgo ese pico perdón en la varianza ¿qué es lo que vamos a tener? vamos a tener esto que está acá bueno de nuevo enfóquense en lo que está aquí este término de aquí significa que a medida que aumenta h pues n por h esto se vuelve cero entonces para los que lo entiendan genial para los que no simplemente miren la parte de acá esto entonces esta va a ser la varianza entonces ¿qué va a pasar con la varianza? ¿qué pasa si h se va a aparecer? o sea si el ancho de banda disminuye ¿qué va a pasar con la varianza? se hace alta se hace grande aumenta exacto entonces aquí ocurre lo contrario de nuevo mientras aquí si h se iba para cero el sesgo disminuía aquí si h se va para cero la varianza aumenta entonces otra vez viene el concepto de bias variance trader ¿bien? ok entonces la varianza disminuye cuando n y h se incrementan entonces si el ancho de banda aumenta entonces ahora ya no sino que el ancho de banda aumenta la varianza va a disminuir y si n aumenta pues la varianza también va a disminuir entonces ¿qué significa? que si yo tengo más entre más muestras tenga pues la varianza va a ser va a ser mejor bueno también algo interesante es que esta varianza va a depender de el valor de la densidad real en ese punto la densidad que yo quiero estimar entonces entonces si ese valor es alto pues la varianza en ese punto va a ser alta entonces si yo tengo una 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 función ay ya no importa si es picosa o no simplemente si es de este estilo por ejemplo en este punto la varianza va a tener va a ser la más alta de todas en el estimador porque porque es el punto donde la densidad es más grande ¿alguna pregunta? ¿todo bien? bien y como todo pues también podemos hacer intervalos de confianza utilizando el teorema del límite central tenemos este resultado que está aquí por el teorema del límite central ponemos los resultados que que hemos hallado previamente para el sesgo y para la varianza y llegamos a este a esta convergencia en distribución que nos ayuda a saber cuál es el intervalo de confianza de la estimación por densidad de Kerner ¿sí? recordemos que si tenemos el estadístico y tenemos una distribución a la que converge ese estadístico pues podemos hallar intervalos de confianza ¿no? ¿qué sucede? que este intervalo de confianza está basado en una distribución que depende de la varianza esto lo podemos encontrar esto es fijo y es dado por el kernel o sea esto si tenemos el kernel lo vamos a saber lo único que no sabemos de todo esto bueno esto el valor esperado pues va a ser este pedacito donde está si va a ser este pedacito uy ahí se los debo no lo anoté bueno luego les doy el dato de cuánto vale ese valor esperado que no lo no lo puse bueno que va a ser simplemente bueno luego se los doy digamos que esto lo podemos conocer bien esto lo podemos calcular por el kernel pero este es básicamente el valor de nuestra densidad que la que no conocemos esta no se conoce si o no esta no se conoce entonces como podemos hallar ese intervalo de confianza pues podemos poner ahí en spx una estimación de x sub 0 bien que puede ser la misma estimación que usamos para el kernel cuál es el problema de hacer esto pues que estamos basándonos nuestra distribución la estamos basando en la misma estimación que hicimos entonces eso puede llevar a traer consecuencias pero bueno se puede hacer se puede hacer que otra cosa se puede hacer pues booster para hallar los intervalos de confianza ustedes eso ya lo saben hacer entonces generan distribuciones es decir generan muestras tipo booster de los iniciales entonces x1 asterisco x2 asterisco así xr y recuerden que este x1 va a ser un vector ¿no? va a ser un vector dependiendo de la cantidad de muestras que tengan y para cada uno de estos vectores estiman la distribución basada en el kernel pero la distribución del bootstrap bueno esto no para cada una lo estiman ¿sí? y pues hacen la vuelta ¿no? calculan p asteris p menos la de la muestra ¿no? la de como hacían el booster y a partir de aquí sacan los cuantiles y luego sacan los intervalos de confianza del 25 del 0.025 y el 0.975 ¿no? ¿sí? y así pueden saber el intervalo de confianza de la estimación de la densidad por kernel o pueden simplemente utilizar esto esta distribución a la que converge esta distribución asintótica cambiando el px sub 0 por p gorro x sub 0 pero tienen que entender que esa distribución pues va a tener algunos problemas porque prácticamente es como si estuviera hallando el intervalo de confianza simplemente pero es como si estuviera estimando el intervalo de confianza más que hallando pero bueno sirve un segundito listo preguntas ¿alguna pregunta? claro listo pues sí hagan un ejercicio de profe ah bueno entonces el ejercicio no ejercicio ya vamos haciendo vamos haciendo ejercicio ahorita en el taller listo ahora algo que está muy relacionado con la estimación por densidad con kernel es algo que se llama la regresión no paramétrica ¿sí? y eso es bien interesante porque lo que nosotros ustedes aprendieron bueno lo que vimos vieron con modelos lineales eran modelos de este estilo entonces y sub i era bueno realmente uno uno puede asumir que los y sub i siguen un modelo basado en los x sub i más un error y entonces en el modelo lineal modelo modelo lineal lo que ustedes están asumiendo es que m de x sub i es igual a beta sub cero más supongamos que sea regresión lineal simple beta sub uno por x sub i ¿sí o no? esto es lo que hace el modelo lineal estamos de acuerdo aparte de todo pues asume que los épsilons son perdón siguen una distribución normal cero sigma cuadrado ese sería el modelo lineal pero todo parte de este modelo digamos que es un poco más general que es decir bueno mis yes es igual es igual a un modelo una función aplicada a mis x es más un error que en el modelo lineal asumir entonces que esa función es la lineal una combinación lineal y el error es normal pero tal como hemos hablado en la cuestión de cuando estábamos discutiendo sobre el bootstrap esto no siempre se cumple es decir este de acá el modelo lineal no es necesariamente el mejor modelo para 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 cierto tipo de datos entonces viene un montón de soluciones algunas transformaciones para poder hacerlo lineal etcétera etcétera pero puede haber casos en que definitivamente no sea la mejor idea entonces tenemos la regresión no paramétrica teniendo en cuenta que esto que está aquí es la misma lineal regression lineal 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 regression entonces uno puede hablar de non parametric regression regresión no paramétrica donde simplemente estamos asumiendo este modelo que está aquí pero no tenemos ni idea de qué pasa con m no tenemos ni idea de qué pasa con m entonces una manera digamos medio intuitiva de poder ver esta regresión no paramétrica es imaginemos que tenemos unos datos entonces aquí tengo mis 10 y mis x digamos que es regresión de una sola variable y tenemos unos datos bueno ahí los estoy dibujando lineales pero puede que no lo sean y yo lo que quiero saber es qué va a pasar cuando yo tenga un dato nuevo estos son mis datos y yo quiero saber bueno si yo ahora yo tengo una x aquí x nueva x nueva un x nuevo cuál sería el valor de y no cuál sería el valor de y entonces algún en algún punto de aquí pues debería aparecer cuál es el valor de y entonces una posible solución es la regresión lineal entonces tras una alguna regresión lineal y digo bueno este es el valor de y si eso es lo que haría pero bueno digamos que dibujé estos datos demasiado lineales pero bueno no importa entonces otra opción y en la que está basada bueno y la intuición sobre sobre la regresión no paramétrica es cuáles son los valores esos valores de x que están cerca de ese x new no cuáles son esos valores de x que están cerca de ese x new digamos aquí tenemos x1 x2 x3 y x4 y para cada uno de esos va a haber un valor de y este va a ser este va a ser mi pareja voy a borrar aquí voy a borrar esto para que no confundirnos entonces veamos cuáles son los valores que están cerca de ese x new cuáles son los puntos que están que corresponden a cerca de ese x new entonces el punto correspondiente x1 y punto correspondiente x2 digamos que esté por aquí el punto correspondiente x3 y el punto correspondiente x4 esos puntos entonces este de aquí sería x1 y1 x2 y2 x3 y3 y x4 y4 y entonces yo lo que quiero es dar una estimación de cuál va a ser el valor de y para mi x new y entonces algo que uno podría hacer intuitivamente es coger estos valores de y y promediarlos ¿no? los que están cerquita de x lo que responden a la cerquita de x new entonces esto de aquí y yo podría decir bueno pues mi y new va a ser va a ser el promedio de mis de los y que están cerca de los y correspondientes a las x que están cerca de de mi x new ¿si lo ven? y entonces digo que este va a ser mi y new esto sería lo que yo trataría de predecir ¿no? cuando llega un nuevo set de datos pues yo miro cuáles de acuerdo a los set de datos que recuerden que el set de datos es x new yo no sé y pero yo conozco estos x1 x2 yo miro cuáles son los más cercanos a x new obviamente va a haber más ¿no? y miro cuáles son los correspondientes y a estos x que están cerca de x new los promedio y digo bueno esa es mi estimación de y y y esa es la intuición detrás de de la regresión no paramétrica ¿si la la ve? si señor bien y eso es lo que se llama el local average local average entonces el local average justamente lo que dice es bueno si yo tengo un nuevo x sub 0 bien ¿cuál va a ser el valor de mi y? entonces lo que va a hacer es promediar todos los y que estén a una miren miremos todos los x que están a una distancia menor o igual que h entonces en este caso lo que estoy diciendo es que h es por así decirlo aquí está mi h h va a ser la distancia que hay desde x new hasta hasta cada uno de estos de 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 los límites de este intervalo cuadrado entonces aquí esto de aquí sería h entonces ¿cuántos cuántos de los x están a menor o igual que h y eso es lo que cuenta aquí abajo esto que está aquí simplemente está contando cuántos x cuántos x de mi muestra están a una distancia menor o igual que h de el nuevo dato que me llegó f sub 0 bien y aquí arriba lo que va a hacer es justamente eh aquí arriba lo que justamente va a hacer es tomar los yes correspondientes a cada uno de esos de esos x sub 0 ¿sí? ¿bien? ¿sí? entonces yo puedo reescribir esto esto que está aquí como este y eh yo puedo reescribir esto así de esta manera porque esta sumatoria va a ser constante siempre entonces yo puedo escribirlo como una sumatoria de todo esto que está aquí ¿sí? por y1 y puedo tomar esto que multiplica a la y esto que multiplica a la y y voy a llamar esto que multiplica a la y la voy a llamar doble u sub i de x de x sub 0 y entonces me queda esto que está aquí entonces lo único que estoy diciendo es que el valor de mx sub 0 va a ser un promedio de mis y sub i donde estos doble u sub i corresponden a esto y entonces estos doble u sub i lo que son son unos pesos weights unos pesos en el caso de el local average que es la intuición que acabé de mostrarles estos pesos siempre van a ser o 0 o 1 sobre el número de vecinos ¿sí? o 0 o 1 sobre el número de vecinos para cada punto x sub 0 estos pesos van a ser o 0 o 1 sobre el número de vecinos ¿bien? va a ser 1 sobre el número de vecinos si realmente es un vecino o 0 si no es un vecino entonces por eso tengo esto que está aquí ¿bien? ¿preguntas hasta ahí? ¿cuál es el lío con esto? ¿cuál es lo que puede ser un problema con esto? y es que esta función no es continua como pueden ver esto no es continuo esto es discreto o 0 o 1 sobre el número de vecinos entonces esto va a ser un promedio pero entonces lo que está diciendo es como que todos los otros x es como que no importa entonces para no hacerlo tan discreto ¿no? tan tan discreto tiene que ser un poco más continuo pues aparece el kernel regression la regresión kernel ¿qué es la regresión kernel? pues es basémonos en esta en este esta estimación basada en unos pesos pero en lugar de que mi función sea así una función indicadora discreta pues metámosle un kernel entonces ahora mis pesos van a ser estos de aquí de tal manera que igual que con la estimación por kernel si el punto está cercano a mi nuevo a mi nuevo x va a tener un impacto grande pero si el punto está lejos a mi nuevo x pues va a tener un peso bajito sobre mi nueva estimación ¿si es claro eso? ¿si? entonces eh ya no solamente aquí tendríamos el promedio sino que tenemos el promedio de todas con un promedio ponderado donde esa ponderación va a venir dada por el kernel alrededor de este x new entonces digamos si es gaussiano por ejemplo pues el peso de las variables que están más lejos va a ser pequeñito y el peso de las variables que están más cerca va a ser grande ¿si lo ven? eso usando el kernel gaussiano en el local average lo que estaríamos usando es un kernel rectangular este amarillito sería el local average el este esto y pues con el azul pues sería el kernel regression utilizando un kernel gaussiano entonces si si ven la intuición ahora con este kernel lo que está haciendo supongo que si o están todos perdidos vamos a R para verlo entonces vamos a tomar unos datos que están ahí también en el esos no son de R son unos datos de de unos animalitos que se llaman avalones avalón son como unas conchitas para que vean un avalón son estas conchitas me parece que son muy populares para comer nunca comienzo listo entonces tomamos esos datos que están ahí en el archivo avalón punto data que están ahí en la parte en la que ustedes pueden de R y estamos graficando el peso del avalón versus el diámetro pues como pueden ver pues esto claramente no es lineal hombre pues uno lo puede ver un poquito más pensar que esto uno podría transformarlo hacia algo lineal pero pero bueno digamos que no queremos hacerlo pero entonces ¿qué hacemos? pues hacemos una regresión pernil ¿bien? donde ah bueno esto ahí está estamos solamente tomando los avalones que son hembras estos son los avalones que son hembras porque había mucho dato en el anterior tomamos todos los avalones que son hembras entonces si trazamos la línea si hiciéramos una regresión lineal esto es lo que obtendríamos entonces pues claramente ahí se ve que no que no pega ¿no? no sería razonable entonces podemos hacer una regresión kernel ¿y cómo hacemos la regresión kernel con esta función que se llama case smooth entonces kernel regression smooth ¿sí? entonces utilizamos esa esa regresión esa regresión igual que la que la estimación por kernel pues tiene diferentes kernel por defecto puedo utilizar o el box o el normal entonces el box creo que es el a ver si aquí nos lo explican no no lo explican pero creo que el box es el el rectangular básicamente y el normal pues el del gaussiano es mejor que usted puede escoger incluso otros entonces lo corremos y ahora trazamos la regresión kernel ahí entonces esa sería esa sería la regresión kernel de estos datos es mucho mejor que la regresión lineal ¿no? igual podemos utilizar otro otro kernel podemos utilizar el kernel normal pongamos el R y tendríamos la regresión kernel normal fíjense que esta es mucho esta es más más smooth en el box estamos haciendo el local averaging que no es smooth no es discreto los pesos son discretos si es claro vamos a dibujar ambos al mismo tiempo para mirar también el efecto del tipo de germen si bueno ahí están ambos. Y podemos dibujar el linear fit. Entonces fíjense que ahí pues claramente la regresión kernel está haciendo una, al menos visualmente, está haciendo un mejor trabajo que la regresión lineal. ¿Preguntas? Entonces tiene un sesgo, tiene una varianza, tiene un intervalo de confianza y uno puede hacer análisis parecido a lo que hacíamos con la estimación de la densidad por kernel. El ancho de banda, a medida que aumenta el ancho de banda, disminuye la varianza y a medida que disminuye el ancho de banda, disminuye el sesgo. Y también podemos hallar el intervalo de confianza basado en el teorema del límite central, pero de nuevo vamos a tener que estimar la varianza de ello y lo hacemos, lo tenemos que hacer también haciéndole el plugin, ¿no? El metiéndole la estimación que se hizo con el... ¿Con el qué? Con el estimador, es decir, podemos hallar la varianza así, omitiendo esta parte y la metemos acá. O, como siempre, bootstrap. ¿Preguntas? Preguntas, preguntas. Una cosita aquí. ¿Alguna pregunta? Ahora no, por favor. Bien, esto nos lleva a nuestro, digamos, último tema de esta clase de estadística computacional. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Yo creo que sí tenemos tiempo, perfecto. Nuestro último tema de esta clase de estadística computacional y yo quería terminar con esto de probabilidad. La variación cruzada, que el concepto es muy sencillo, pero es muy, muy, muy sencillo. Ok. Entonces, ¿qué es la variación cruzada? La variación cruzada es un mecanismo que nos permite estimar el error de un estimador, o de un clasificador, o de una regresión, de muchas cosas. Y está basada en un concepto que es en el Train and Test Split. En dividir nuestra muestra en un conjunto de prueba, o en de entrenamiento, perdón, y un conjunto de prueba. Entonces, si tenemos, digamos que esta es toda nuestra muestra. Bien. Entonces, uno puede dividir la muestra en un conjunto de prueba, en un conjunto de entrenamiento y en un conjunto de prueba. ¿Listo? Entonces, si tenemos, qué sé yo, 100 muestras, pues dejamos 70 en el entrenamiento y dejamos 30 como prueba. ¿Bien? ¿Y qué hacemos con eso? Podemos usar algo que se llama... Lo puse bien al revés. Bueno. Lo podemos usar, lo que se llama el K-Fold Cross Validation. La validación cruzada... No lo voy a traducir porque no tiene sentido. K-Fold Cross Validation. Esto de Cross Validation significa validación cruzada. Validación cruzada. ¿Y qué significa validación cruzada? Imagínese que usted tiene este training en test, ¿no? Y... Y que usted quiere estimar un poco el error de su estimación. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Por ejemplo, la regresión lineal. ¿No? Entonces, hace su regresión lineal en este conjunto. Obtiene, por ejemplo, los parámetros betas, ¿no? Los betas. Beta 0 y beta 1. A partir de la regresión lineal acá. Y luego, mete esto de acá. Y los usa para estimar el error en su conjunto de prueba. Otra vez. Voy a decir... Voy a decir... Voy a volver a escribir eso. Tengo mi conjunto de entrenamiento. Por ejemplo, hago la regresión lineal. Yo tengo... Estos van a ser X-train. Y estos van a ser X-test. Y aquí, para este conjunto de entrenamiento, voy a tener también los Ys. Los Y-train. Y los Y-test. Entonces, básicamente, yo tengo todos mis Xs. X1, X2. Hasta Xn. Yo tengo mis Y1s. Y1, Y2. Hasta Yn. Y entonces, separo. De aquí para allá, train. Y aquí para acá, test. Eso es lo que hago. Entonces, vamos a correr. O a... Hacer la regresión lineal con todos estos. Solo estos. Y eso me da una estimación del beta 0 gorro. Y una estimación del beta 1 gorro. ¿Sí o no? Suponiendo que es una regresión lineal simple. ¿Hasta ahí me sigue? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Listo. Y entonces, ¿ahora qué hago con mi conjunto de pruebas? Pues, vamos a generar unas, digamos... Unas estimaciones de Y, digamos. Un Y gorro. Basados en el beta 0 gorro. Más el beta 1 gorro. Aquí no es exactamente Y gorro, pero bueno. Por los X's, pero los X's de mi prueba, mi test. Pero utilizando estos. Estos de aquí. Que fueron los mismos que se hicieron fue con el training. Es decir, estos de acá no los estamos estimando con el conjunto de pruebas. Los estamos estimando con el conjunto de entrenamiento. ¿Es claro eso? Y medimos el error de validación. El error de validación de aquí, que sería que podemos... Puede haber muchos errores, muchas funciones de error que nos interesan. Pero, por ejemplo, en la regresión lineal, ¿cuál sería ese error? Pues, puede ser el error cuadrático medio, o que es lo mismo, por ejemplo, que sumatoria es de Y igual 1 hasta... Bueno, aquí, N test, es decir, el tamaño de mi prueba. ¿De quién es? De Y gorro menos Y test. Y y gorro menos Y y test. ¿Qué quiere decir eso? Porque yo sé realmente cuál es el valor de ese Y. Lo estimé utilizando la estimación que tuve del training. Pero yo sé realmente cuánto era. Y saco eso. Y me da el error. Y de esta manera he cuantificado... ¿O puedo estimar cuál sería el error de predicción que yo tendría si tuviera datos nuevos? ¿Sí? ¿Me están siguiendo o no? ¿Aló, profe? Sí, señor. ¿Todo bien? Listo. Entonces, fíjense que... ¿Cuál es el objetivo de una regresión, por ejemplo? Más allá, digamos que ya no queremos mirar significancias ni nada, sino que queremos... Que si vienen... Que si yo tengo nuevos datos, ¿cuál va a ser mi predicción, por ejemplo? ¿Sí? O sea, yo tengo unos datos nuevos. Entonces, ¿cuál va a ser mi predicción? Ese sería, digamos, el objetivo de una regresión lineal, si estoy pensando en predicción. Entonces, yo quiero cuantificar cuál sería el error si tengo nuevos datos. Entonces, yo no voy a tener nuevos datos. No voy a poder cuantificarlo porque resulta que este y no lo conozco. Entonces, ¿cómo puedo estimarlo? Lo puedo estimar a través de este método que estoy haciendo aquí. Y separo mi muestra. Y este test es como algo así como si fueran nuevos datos. Pero no lo son porque yo sé qué pasa con ellos. Entonces, estimo el error a partir de obtener la predicción. Obtener la predicción basado en la estimación que tuve en conjunto de pruebas. Y lo comparo con el valor real. Porque yo lo sabía porque justamente era parte de mi muestra. Ahora, aquí, N3. Bien. Y este sería una cuantificación de ese error. Eso sería para uno. Pero resulta que... ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema de hacerlo así? Que estamos perdiendo información. ¿Por qué? Porque para entrenar esto que está aquí, no tenemos estos valores de aquí, de X. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Digamos que por ser muy de malas, seguramente yo escogí aquí... Puede que por de malas yo escogí que este conjunto de entrenamiento fueran, digamos así, los Xs más malos. Y entonces, cuando veo este error me da muy alto. O al revés. Puede que este conjunto de entrenamiento me salió por pura casualidad muy bueno. Y entonces, al cuantificar el error me da muy bajito. Y entonces, creo que está súper bien. Entonces, para evitar ese problema, aparece algo que se llama el k-fold cross-validation. O la validación cruzada, ya no k-fold. Y es que, en lugar de dividir esto, hacer esta división una sola vez, lo hago cuatro veces en una manera exhaustiva. Es decir, divido en cuatro. Por ejemplo, en el caso de k. Si k es igual a cuatro, por ejemplo. Pero puede ser tenfold o threefold. Entonces, divido mi conjunto de pruebas en cuatro partes. De tal manera que hago cuatro experimentos distintos. Y en cada uno de los experimentos distintos, el conjunto de pruebas viene siendo este. Este, y el conjunto de entrenamiento, el restante. ¿Sí? Y entonces, para cada uno de estos, voy a obtener un error. Error 1. Error 2. Error 3. Y error 4. Y luego voy a decir, bueno. Vamos a decir que mi error, por validación cruzada, va a ser el promedio de estos errores. ¿Y por qué es mejor que lo anterior? Porque de esta manera estamos cuantificando qué pasa si tengo diferentes entrenamientos y diferentes pruebas. Entonces, ya no, ya, si por ejemplo, este conjunto de entrenamiento era muy bueno, pues cuando escoja, cuando haga este experimento, de pronto no me va a salir tan bueno. Y así sucesivamente. Y al hacer el promedio, pues estoy teniendo un poquito más de, va a ser un poquito más robusto esta estimación del error. Entonces, al final, lo que estoy haciendo es estimando el error de predicción. A partir de la validación cruzada. Haciendo este promedio. Entonces, aquí los tengo como E. Entonces, ahí... E1, E2, E3, E4. Entonces, para hallar el error de validación cruzada, pues va a ser este que está aquí. El promedio. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta ahí. Sí. O sea, en ese caso, ¿se escoge el mejor modelo? Que el que tenga el error más bajo, o se hace algún promedio también de los parámetros, o algo así como sería? No, justamente, esto es lo que me está tratando. Aquí no me está cuantificando. Aquí no me está ayudando a estimar nada. Simplemente me está... O sea, no me va a ayudar a estimar ningún parámetro. Lo que me está tratando... Lo que está tratando de hacer la validación cruzada es estimar el error que tiene mi estimador. ¿Sí? Entonces, recuerden que el estimador es una función. Entonces, por ejemplo, la regresión lineal. Si yo hiciera este proceso con la regresión lineal, este proceso con la regresión lineal, y luego, al final, este resultado que me da aquí es una estimación, una estimación del error de predicción de la regresión lineal. Ok, o sea... Sí, 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 la diferencia, ¿cierto? O sea, que entonces, por ejemplo, si yo tengo un error de predicción muy bajo, podría seleccionar la regresión lineal porque el error es bajo. Eso es como para seleccionar más bien qué tipo de método voy a usar para, en este caso, si es la regresión lineal o si voy a usar algún tipo, otro tipo de regresión. Claro. En este caso, el ejemplo de la regresión lineal, exactamente. Pero, también nos puede ayudar a elegir parámetros. Entonces, resulta, bueno, la regresión lineal no tiene ningún parámetro a elegir. Pero, en este caso, pues, bueno, ahorita hablamos de lo del parámetro. Otra forma de hacer validación cruzada es hacer lo que llaman el leave one out cross validation. Y entonces, el leave one out cross validation lo que me hace, lo que hace es, en lugar de dividir en cuatro partes o en cada parte, pues, simplemente hago n experimentos donde n es el tamaño de mi muestra y en cada uno de los experimentos simplemente saco una muestra. Saco una de mis muestras, entreno con lo que me queda y pruebo con esa una muestra que me faltó. Entonces, sería esto, sería el train y esta chiquitico, este pedacito que sería una sola, sería el test. Y lo mismo en las otras. ¿Sí? ¿Y ahí cómo se determina el tamaño del test? Ah, es uno. El tamaño del test es uno. Ah, una sola. Saco una sola muestra. Entonces, el tamaño del test será solamente uno. Entonces, voy a tener n errores distintos. Entonces, el leave one out cross validation es como un n fault cross validation, básicamente. Hasta donde simplemente tomo n, divido mi muestra como en n pedazos, pero simplemente es quite una y hágalo para todas. Y de esa manera también puedo hacer, estimar el error de validación. Perdón, el error de predicción. ¿Preguntas? Ahora, una cosa importante. Esto, aquí lo llamé el error de predicción, ¿no? Pero puede ser otra cosa. El error no necesariamente es esto que está aquí. Puede ser otra cosa. Asume la medida en la cual usted quiere cuantificar. Puede ser, por ejemplo, la verosimilitud, ¿no? Para el caso de los estimadores de máxima verosimilitud. Si yo lo que quiero es maximizar la verosimilitud, pues, ahí lo que quiero, lo que podría cuantificar es esa verosimilitud, ¿no? Ya voy, ya voy. Bien. Entonces, un ejemplo o cómo funcionaría, por ejemplo, con el kernel regression, con la regresión kernel. Entonces, todo el tiempo hemos hablado de que había un parámetro en la regresión, bueno, en la estimación de la densidad por kernel y en la regresión kernel que se llama h y ese h era el que nos hacía la jugada de hacer el bias variance trader. Entonces, quiere decir que dependiendo de cómo escogemos este h, pues, vamos a tener una buena o una mala estimación de la regresión, por ejemplo. Entonces, en el error, estábamos hablando de que la validación que usaba nos ayudaba a estimar el error de predicción, por ejemplo, pues, podemos hablar en el caso de la regresión kernel, podemos hablar de lo que llama el predictive risk, que es el riesgo de predicción, que es justamente lo que yo puse aquí de la regresión lineal. Podemos utilizar la validación cruzada para estimar ese riesgo y es básicamente hay el promedio de y sub y menos la estimación de mis y. Esto es el y gorro. Entonces, en el caso de la validación cruzada, pues, este x y sería el test y este y y sería el test, pero la función correspondiente a la regresión lineal se tendría que obtener a partir del train. ¿Alguna pregunta ahí? Yo sé que puede ser complicado de entender al principio, pero ¿alguna pregunta? ¿Esto tiene ejercicio programado? Sí, en el taller. ¿Eso es el ejemplo? Ustedes van a programar esto. La mejor manera de entender esto es programándolo. Si no, uno se queda una pérdida ahí. Y de acuerdo, profesor. Pero bueno, entonces, este es el algoritmo que tendrían que hacer ustedes y eso lo van a hacer mañana y vamos a hacerlo, vamos a tratar de que mañana todo el mundo lo haya hecho. Este es el algoritmo que tienen que hacer. Bien. ¿Qué es lo que haría esto? Entonces, primero, bueno, randomly no, porque vamos a hacer un leave one out. Entonces, realmente mañana lo que vamos a hacer es un leave leave one out. O sea, simplemente vamos a dividir en n grupos. Simplemente saque una muestra y deje las otras. Entonces, para cada uno de esos experimentos, recuerden, donde dejamos una muestra por fuera y las otras no, lo que hacemos es se construye el estimador de la regresión kernel. ¿Listo? Se construye el estimador. Entonces, ¿qué sé yo? Cogemos todos los x's, x1, y1, x2, y2, x3, y3, xn, yn. Y entonces, ¿qué hacemos? Cogemos todos estos y utilizando solo estos hacemos una regresión kernel. Regresión kernel. Con todos estos menos el primero. ¿Listo? Y luego, hallamos cuál es el error de predicción que tiene esta regresión kernel para esto. Entonces, esta regresión kernel que está aquí me genera un estimador, un NMH, aquí lo llama L, y entonces lo que hace es aplique ese m gorro HL sobre los datos de x1, ¿sí? Y estime el error de predicción, que en este caso como es solo una, pues NL va a ser solamente una de esas, pues entonces simplemente va a ser y1 menos esto al cuadrado. Esa sería la primera parte, hasta aquí, hasta el 3. ¿Listo? ¿Van bien? ¿Me van siguiendo? ¿O no? Sí, sí. Mañana obteniendo este error para una de estas, quitando una, ahora quitamos la segunda y volvemos a hacer el mismo ejercicio, pero quitamos la segunda y dejamos la, y metemos la primera, ¿sí? Solamente quitamos la segunda, hallamos la regresión kernel, estimamos, miramos cuál es el error, y hacemos eso para las N muestras, ¿sí? Y se calcula el error promedio de todos estos, entonces esto va a ser RL. Esto va a ser RL. Y para calcular el error de predicción, la estimación del error, pues hacemos el promedio de todos estos. Y vamos aquí en la parte 4. ¿Listo? Ah, no, es que... Uf. Ok, es que está haciendo un poquito más de lo que me imaginaba. Bueno, luego, estas indicaciones no están del todo bien, pero bueno, lo que harían sería hacer esto, se promedia y se obtiene el error de predicción. Y ahora, algo importante es lo siguiente, y es que en el caso de la regresión kernel, nosotros tenemos que escoger el parámetro H. Entonces, la pregunta es ¿cómo hacemos para escoger ese parámetro H? Entonces, lo que uno puede hacer es probar diferentes valores del parámetro H. H igual 1, H igual 2, o sea, H igual 10, por ejemplo. Para cada uno de estos, hallar un error de validación, un error por validación cruzada, utilizando la técnica que ya escribimos previamente. un error por validación cruzada para cada uno de estos. Y simplemente entonces, si yo quiero escoger el parámetro, ¿cuál parámetro escogería? Pues, escogería aquel que tenga el menor error. ¿Sí lo ven? ¿Sí entienden lo que se haría? ¿Sí? ¿Es claro o no es claro? Por lo menos la explicación teórica de lo que significa. ¿Sí? Entonces, la validación cruzada nos ayuda a estimar el error de predicción. Si yo tengo un parámetro a escoger, como es el caso del H en la regresión kernel o en la densidad o en la estimación de la densidad por kernel, pues, ese parámetro H si yo calculo el error de predicción para diferentes valores de ese parámetro H y escojo aquel que obtenga el menor error, pues, de una u otra manera estoy escogiendo el valor de H que me da el menor error de predicción, por lo menos estimado. ¿Sí lo ven? Y esa es la magia de la realidad sin cruzada y es súper poderosa, supremamente poderosa y se usa para muchísimas, pero muchísimas, pero muchísimas cosas. Antes, pues, no podían usar esto porque, como pueden ver, la variación cruzada implica, por ejemplo, en el caso aquí del del one out cross-validation, pues, implica hacer este proceso n veces. Entonces, si estamos hablando de un proceso computacional de antes, De antes, no ahorita, pero de antes, pues, esto era mandar n veces algo que podía tomarles mucho tiempo. pero pues ahora ya con los computadores poderosos, pues, esto lo pueden hacer. Y, si algo quisiera que tuvieran claro para de aquí en adelante de la clase estadística computacional es la variación cruzada supremamente poderosa. Es un concepto súper simple, pero se usa para todo actualmente. Se usa para entrenar redes neuronales, se usa para entrenar modelos de machine learning, para aprendizaje supervisado, para no supervisado, para todo. La variación cruzada. Pero la mayoría de la gente no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces, es importante que ustedes sepan lo que van a hacer. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, con esto terminamos, digamos, el tema. O sea, hasta aquí llegó estadística computacional. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Yo ya monté el taller 4. Si tienen tiempo ahorita, pues, mírenlo. Hay unas partes que no involucran esto de acá. La idea lo que yo quisiera mañana es que ustedes fueran capaces por lo menos de determinar la parte que involucra esto del cross valuation, que creo que es la parte que más problemas les puede traer. Ojalá mañana pudieran terminar todo. Entonces, mañana, entre todos, vamos a resolver por lo menos el ejercicio del cross valuation. Voy a mostrarles qué es lo que es para que sepan. Bueno, este es el taller 4. Entonces, la primera parte no creo que sea difícil, pero bueno, va a tener algún tipo de trabajo. Yo les explicaré cada cosa mañana. Y la segunda parte es la que va a involucrar el cross valuation. Entonces, yo creo que mañana sería bueno que todos comenzaran con esto. y la idea es que mañana todo el mundo haya terminado por lo menos este ejercicio. Este ejercicio. Porque creo que es el que más problemas les puede traer. Bien. Entonces, mañana la idea es que vamos uno a uno todos haciéndolo. O sea, mañana todo el mundo tiene que terminar esto. Entonces, sí, sí, y de una vez vamos solucionando dudas en vivo. Bien. ¿Listo? Sí, 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 no, no es como la fecha anterior en que ustedes se quedan ahí haciendo y de repente aparece una pregunta, no. Tienen que terminarlo. ¿Listo? Sí. Listo, profesor. Presor, pues, pues, la claserita. Sí. ¿Puedes subir la claserita? Sí, yo la subo una vez. ¿Alguna, alguna? ¿No? ¿Listo o si?